En el Monumental, River le ganó a Banfield 2 a 0 con un gol polémico y llegó a la punta. A los 36 minutos, Matías Abelairas le pegó directo al arco cuando era tiro libre indirecto y el árbitro convalidó el gol. En el complemento, y tras esta gran jugada de Cristian Fabiani, Radamel Falcao García selló la victoria del equipo de Néstor Gorosito. Gracias por ver el video.